Lo que es la perseverancia, el buscar un objetivo y lucharlo hasta el final, trabajar, trabajar hasta poder tocarlo. Pero bueno, así es la caza, no siempre se puede tener éxito. No me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer, Dios. Por donde están las torretas y todo lo de aquí abajo nos va a salir todavía. Ahora nos va a salir. Vale, o sea, todo esto sigue siendo tu moto, ¿no? Sí, todo lo de aquí a la derecha, todo el mío, todo el mío. Y el moto del puerto también. Hasta acá en la polla y hasta acá en la montaña también, todo el mío. Vale. Estamos en el coto de nuestro amigo Ramón, de Big Trophy. Hemos venido en la época de máximo esplendor y de ruido en nuestros bosques, que es la berrea del ciervo. Estamos a mediados pasados de septiembre, ha empezado ya la berrea y encima ha caído agua. Ya sabéis lo que dicen, que cuando al venado se le moja el lomo empieza a berrear. Vamos a ver qué tal. Toda la caza viene aquí. O sea, ese es el monte Cervera. Incluso los venados de Cervera donde están, ahí. Ahí. Y coto mío es todo esto y el volcado. Y hay unos cortaderos por ahí. Es que a las siembres de la oresta son argentinos. Yo, cuando me he metido aquí por la noche. ¿Dónde berrea? No, y ahí arriba. Y por aquí abajo. Estoy chequeándolo. Sí, sí, estoy chequeándolo. Luego aquí tiene algo de ganado. Pero vamos, yo cuando os pregunto a los lugareños. Bajan ciervas. Tienen agua ahí. Y luego esta zona, estas tierras. Hemos venido poco, la verdad, en momentos así. Pero, joder. Fíjate todo el montarral. Y como tienen ahí el salto que tiene la carretera. Que cruzan ahí. Pero vamos, que tiene muy buena pinta. Dices, ¿de hacer de aquí una espera? No, no, ahora no. Ahora no vamos a ir. Ahora no vamos a ir. Vamos a subir un poco más para arriba. Y vamos a ir por allá arriba cresteando. Vale. Aquí no lo ves, pero estamos en un alto. O sea, ahora vamos a bajar completamente. Y bajas a una altura, como te digo, de allá. Y la cuestión sería subir allá arriba. Vale. Y es donde el venado grande que vio otro día, que no quise tirar, bajaba del encinar. El problema es que bajan tarde. Porque como hacía calor, pero sí que es cierto que hoy está el día un poco atapado. Bueno, vamos a cambiarnos. Sí. Esto va a dar mucho fuego. No sabéis cómo responden a esto. No hay un venado. No hay un venado porque es donde se mete un venado o un corzo. ¿De dónde vienen todos? Del vecino. Están todo el día metidos en medio del monte. Y luego salen aquí abajo. Acaban hasta la derecha y se bajan a los praos. El venado grande le vio aquí abajo. Y subió hasta la derecha. Entonces, todo lo de allí es súper tapado. Entonces, esa zona es muy buena porque ahí mismamente. Con Rafa el otro día vi un grupo de como quince ciervas, un bareto. Y el otro día me puse ahí arriba de espera y salieron dos venados como de seis puntas. Y luego aquí arriba salió el grande. Y luego otro punto caliente. Pues evidentemente, todos esos cortados, los venados no pueden bajar. Claro. Pero donde ves allí las manchas blancas, hay una buitrera. Está lleno de buitres. Y justo en medio de las rocas hay un paso de bajada increíble. Entonces, ¿cuál es esto? Como vamos a pillar de tiempo, yo diría subir arriba, buscar una buena posición. Que encima tenemos ahí puesto una piedra de sal y estamos ahí también comida. Y el otro día estábamos los venados ahí comiendo. Y esperar. Y esperar. Puede que... Bueno, pues esto es caldo. Esto es caldo. Bueno, chavales. Estamos aquí en la montaña Valentina. Y vamos tras los grandes ciervos de montaña. Ha llovido esta semana pasada, pero bueno. Todavía no hay una berrea, digamos, intensa. Pero bueno. Vamos a ver cómo evoluciona la tarde y los días siguientes. Que estamos aquí de intensiva. A ver si conseguimos hacernos con un buen venado de montaña. Vamos a hacer una esperita arriba, ahora en alto. A la carencia que tienen los bichos en las tierras. Y bueno. Besa y suerte. Os vamos contando. Chau. Esta noche estoy seguro que escucharemos berrear, que no Porque tiene nada de que sea bueno levantarnos muy pronto Que supuestamente, porque si no Cuando me despertí con Charo a las 6 de la mañana Se escuchaban berrear Claro, si te acercas de noche Muy de noche, pues te pones a esperar A que se haga de día con la luz Acabamos de escuchar el primer venado Berreando a las 8 y 40 de la tarde Y vamos, los venados que berrean ahora son los grandes Ahí está berreando ahora mismo Y hemos echado prismáticos y prismáticos Y le hemos localizado en un viso Y además era oscuro, oscuro se le veían los cuernos Pero claro, tenemos más de 1300 metros Ahora no hay opción porque en lo que llegamos no da tiempo Pero es una opción para mañana poder resechar por allí Se le veían un par de venados detrás de las ciervas Así que bueno, buena señal Hemos llegado ya a fin de la primera noche Hemos empezado a escuchar ya los venados berrear Y hemos adoptado una estrategia para mañana Y empezaremos a cantar desde arriba muy prontito Tanto el lado izquierdo como el derecho porque controlamos la parte de ahí Y así nos podemos mover mejor Y el localidad es mejor Pero bueno, nos facilita bastante bien Con muchas ganas Y a ver si te gusta Mola que flipas eh Ya va calentando esto No tío, no está Bellando Ducater Ducater Que si no vas escuchando los pimentitos que empiezan a sonar Vamos a ir Sí señor Maravilla eh Sí señor Buah Esto es una acampada como Dios manda Este es el entrante Uuuh, aquí tenemos Este es el medio comida, comida y el postre El aperitivo y el postre Esto ha sido gestión de Ramón eh Hay que decirlo Está cuidando a sus anfitriones Es que yo las acampadas A sus invitados Perdón Las acampadas me gusta hacerlas como Dios manda Estás escuchando como suena eso tío Este sonido Bueno y lo peor es que Que no saben que están sonando los cielos por el fondo Claro Este sonido es mejor que la berrea No bueno, yo no estoy de acuerdo Vaya, digo esto no sé lo que haces es acampar arriba ya Para evitar el gasto subiendo No, 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 no Bueno, buenos días por la mañana Aquí estamos en tierras Valentinas Buen día Muy bonito Ha llovido Y el campo está muy mojado Y en berrea siempre es bueno que llueva Pero ha cambiado un poco A los venos Porque ayer por la noche estaban berreando Y hoy esta mañana está muy flojo Nos vamos a poner a andar ahora A ver si vemos algo y tenemos suerte Ramón, vente A ver si hay suerte Aquí con el campeón Hay movimiento Pero cosas jóvenes Hemos visto dos varetos Y vamos a subir a los altos A ver si vemos los venos que lleve Revan Así que nada Os vamos contando A ver si esto tiene efecto A ver si esto tiene efecto ¿Vale?